El Paraíso Soy un fuera de la ley Y aunque yo no te merezca Torpelacio indeciso Yo soy el guapo que pesca Atúnes en el Paraíso El Paraíso no tiene Ni pecado ni serpiente Que me muerda ni me tiente Ni principio ni final Ni gracia si no es contigo Dormir la siesta al abrigo Del árbol del bien y el mal Del árbol del bien y el mal En la costa del Ben no hay un nido Y por chulos que le den Por donde salta el levante Que me llamen infeliz Y que me encierren por loco Si no es bonito vivir siempre Nadando con chocos Dame un beso de tornillo Antes de ir a la alcoba Que lo mejor del morrillo Será mi tarta de boda No será lo que pedías Pero soy quien más te quiso No se pescan todos los días Atúnes en el Paraíso El Paraíso no tiene Ni pecado ni serpiente Que me muerda ni me tiente Ni principio ni final Ni gracia si no es contigo Dormir la siesta al abrigo Del árbol del bien y el mal Del árbol del bien y el mal Mira si estamos casados Si pasamos de la gente Que nos quiten lo bailao Que reviente el que reviente Ya no hay nada que me importe Yo cumplí mi compromiso No se pescan por deporte Atúnes en el Paraíso Yo cumplí mi compromiso No se pescan por deporte Atúnes en el Paraíso No se pescan por deporte 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 Yo cumplí mi compromiso ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Saludo a mi prima de Barcelona! ¡Que me estaba abriendo! Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera ¡Gracias! ¡Gracias! Me dijiste que te irías pero llevas en mi casa toda la vida Sé que no te irás Sé que no te irás No puedo estar sin ti, no hay manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!